Música Habitantes de escasos recursos de la comunidad de San José del Barro y el potrero de adentro pertenecientes al municipio de Soledad de Graciano Sánchez recibieron a mañana de este miércoles una donación importante de cobijas esto como parte del proyecto calor de hogar de jóvenes empresarios de Canadevi el cual busca beneficiar a personas en estado de vulnerabilidad para que en esta temporada decembrina no sufran fríos ante la presencia de las bajas temperaturas Somos los jóvenes empresarios de la Canadevi y queremos trabajar en conjunto trabajamos en esta ocasión con René Guerrero, el primer regidor de Soledad en beneficio de varias comunidades marginadas y en pobreza aquí en San Luis Potosí que están ubicadas muy céntricas, no están tan a las afueras y le da estos proyectos, empezando con este y tener otros en enero es ayudar a la gente necesitada, tanto con cobijas para estos tiempos de frío juguetes y otras cosas que puedan ser útiles para la gente ayudar a la gente más necesitada en estas épocas navideñas y hemos tenido un gran apoyo de nuestro regidor René Guerrero El regidor soledense René Guerrero, en coordinación con jóvenes empresarios de la Cámara Nacional de Desarrolladores y Promotores de Vivienda Canadevi Roberto del Valle, Eduardo Sendejas, Jorge Letao, Eduardo Rangel, Juan Pablo Gallegos y Francisco Leos realizaron esta loable labor social como un acto de solidaridad con las personas que más lo necesitan San José del Barro es una comunidad que está un poquito alejada de la mano de las autoridades y esta ocasión vamos a empezar a trabajar junto con ellos para empezar en estas fechas a empezarles a traer una cobijita, un regalito por ahí varia gente se acercó también y nos regaló zapatos, ropa usada en buena condición juguetes y vamos a empezar a hacer esto primero Dios cada año que bueno por Canadevi que se fijó en el Ayuntamiento de Soledad que en este caso vengo representándolo les agradezco mucho que se hayan fijado una persona como yo que está dispuesta a trabajar por su comunidad los niños de aquí, la señora, los jóvenes son gente muy entusiasta que apoya mucho y que le ayuda desde la administración pasada empezamos a hacer acciones aquí pero creo que vamos a empezarlas a complementar no nomás va a ser San José del Barro, de aquí nos vamos a Potrero de Adentro y vamos a empezar a calendarizar para ir a todas las comunidades esperemos que se nos sigan sumando que por ahí todos los miembros de Canadevi nos apoyen porque este es el inicio yo le agradezco a la acción juvenil de Canadevi la verdad, las aplaudo y muchas gracias por todo ese apoyo los habitantes de la comunidad se mostraron sumamente agradecidos por esta donación pues aún se espera la presencia de más frentes fríos en la entidad potosina además de que estos detalles durante la temporada navideña incrementan la fe y la esperanza en la sociedad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.